Hola que tal gente, mi nombre es el FedeLoboy, bienvenidos a un nuevo episodio mas Y si si, un episodio épico, que va a estar muy cañon Y que lo voy a empezar de aqui a 10 minutos para que sea mas épico Ah se crean, esperemos que en este episodio si derrotemos a este bastardo Porque... Y que su madre, claro que si cabrón Madre toma, ah, aguanta, aguanta cabrón que pedo No estoy diciendo nada, aguanta Mira, 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 este pobre pendejo, mira Corre, 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 no mames Listo, 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 listo Teco un disparo, listo Jaja viejo pendejo También me queda uno Ay, perro del mal Perro del mal Toma eso, pinche perro del mal Bien, vamos a combinar Me dio Un pinche agarrotazo de hieno Ay cabrón No, pues ya estoy de la, de la mierda A ver Ay wey con los pinches flame rounds Oh, aguanta, aguanta Ya, 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 ya Ok, ok Los pinches agarrotazos están cabrones Están cabrones Si vuelves a dar un pinche agarrotazo Ahí está, ahí está A huevo Ten cuidado, ten cuidado Claire Esta, es el punto débil Es el punto débil de esta madre Los Ahí, ahí, ahí Está claudicando Mira esta chingadera Ah, no mames Jaja Pinche imbeciloide No, mira Mira estoy corriendo Estoy corriendo Estoy, estoy pateando Por atrás Estoy pateando Estoy pateando Estoy pateando Pateando, pateando, pateando A ver No nos da nada Ah, el Nemesis Era más chido que tú El Nemesis Nos daba cosas Bueno, parece que estas Son más poderosas Entre este güey Bueno, vayámonos Vayámonos de aquí Vayámonos de aquí, gente Vamos con la niña ¿Qué le está pasando a la niña? ¿Qué es lo que tiene la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué es lo que tiene la nena? ¿Qué tiene la niña fresa? Sherry Sherry Oh, Diosito Oh, Diosito Mira, te voy a cargar Sí, ¿no? Lo va a cargar ¿Qué es lo que tiene la nena? ¡DX! 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 j… ¿Clarar? Oh, finalmente te has despertado No es... Eso está bien, te mantendrán, estoy seguro de que te mantendrán a salvo. Gracias, Claire. Aunque soy una niña, uno de mis padres nunca ha pasado mucho tiempo conmigo. Porque es de trabajo. Crecí sola. Pero ahora que estás conmigo, finalmente tengo a alguien que me refiero. Para estar con alguien, si. Así dijo. Ojo, estoy llorando. Sherry. Descansa un poco, me va la madre de lo que me dijiste. Voy a regresar, ok? En cuanto encuentre el antídoto, dice. Ja! El pinche antídoto, dices? Que a poco lo vas a encontrar tan fácil? Ok. Hay una parte, no entiendo, hay una parte en Resident 6 donde Sherry se encuentra con León. Perdón, ahí le puse tetazo al micrófono. Hay una parte donde Sherry se encuentra con León. Y le dice a su compañero que León es bueno. Pero aquí... Le dice que es amigo. Pero aquí este... No, no veo, no. O sea, Sherry no está encontrando con León. O sea, no conocía a León, nomás conocía a Claire. No? 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 Te está hablando. Lo vamos a dejar aquí. Este también lo vamos a dejar aquí. Estos son Acid Rounds. Ok. Este, vamos a recargar las flechas porque las pinches flechas se acaban. Cabronas, eh? Muy bien, y vamos a proseguir a buscar el antídoto para la bonita Sherry. Tenemos sangre, gente. Tenemos munición. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Gracias a Diosito. Gracias a Diosito. Tenemos Flame Rounds. Bueno, solo a irnos, gente. Solo a irnos. Vámonos de aquí. Vámonos ya. Vamos a la siguiente exploración de aquí. Nos vamos aquí. Ahora nos vamos para acá. Aquí están los zombies encueraditos, no? Son los zombies que ya... Que ya no tienen ni ropita ni nada y están así todos morenitos. No! Ah, cabrón. Mira esto. Dice, es un gran breaker. No sé qué es esto. Es un breaker system que regula todo el poder en el laboratorio. Necesitamos el fusible principal. Ok. Necesitamos el fusible principal. Ya escucharon, gente. Ya escucharon. Aquí es la azul. Nos vamos por la línea azul. Qué vamos a encontrar por acá? Qué vamos a encontrar por acá? Que deberíamos encontrar algunos enemigos. Pero es que es esto. Es una car key. Una car key. Me da miedo las zonas que están congeladas. Recuerden Resident 6. Como todo estaba congelado y de repente... Se apreciaron los pinches... Este... Güeyes esos que... Se regeneraban. Si hubiera un fuse case. Este... A ver, tenemos un fuse case. A huevo. Casualmente ahí estaba. Es la primera vez que encontramos algo detrás de nosotros que se necesita. Tenemos aquí el fuse case. Cas. Qué tenemos ahí? Qué es eso? No. Está Claire así de... Sepa la madre. Qué chingado está haciendo esa cosa? Pero... Pero yo tengo que voy bien. Dice Claire. Algo se nos va a aparecer aquí. Se nos va a aparecer aquí. Se nos va a aparecer aquí. Ah, mira este. Ah, mira. Muy bien. Bien. Ya tenemos... Tenemos más salud. Y eso es bueno, gente. La salud es buena. Mientras tenga salud todo es bueno, ¿no? A ver si me dice mi mamá y yo le creo. Qué es lo que nos va a hacer. No. No que tengo que hacer la imagen. Entonces... Vamos a instalar el main fuse de este lado. Venga MinFuse Haz tu trabajo Explota y crece Oh my god Andale así Así, vamos a ver si algo cambió De este lado Que lo dudo, pero bueno La cosa es echarse vueltas a la idiota del residente Ustedes me dijeron eso, que estaba bien Que estaba bien, entonces yo confío en que esté bien ¿Vamos entrar aquí? Aún así necesitamos Necesitamos la car key Ah bueno, vamos a puchar esto, claro que sí No hay zombies Todo bien, ok Porque a veces habíamos la cortina Y había un chingo de zombies Dice dos O más del staff Necesitan presentarse Para entrar Dice, comenzando con la verificación De la manita ¿Vas a proceder? Claro que sí Y si no estás en el file Ok, necesitamos aquí a la mamá Entonces de De Cherry A ver qué decía la puerta Vamos a ver qué decía la puerta Ok Necesitamos una car key Bueno Vámonos de aquí Al menos ya exploramos Todo lo que hay en un cuartito ¿No? Eso es lo bueno Sí, sí, sí A ver, por ahí entramos Vamos ahora a la zona roja Por aquí hay una zona rosa Aquí en el DF Y está llena de mujeres Que venden Que venden su body Para hacer el delicioso Entonces esta zona roja Vendría a ser lo mismo ¿No? Cuidado zombies Cuidado zombies Su pinche madre Qué pedo A ver, le vamos a echar El flame round Ya ven, yo sabía que Ahí iba a haber algo Jaja, pendeja Muerte, 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 muerte ¡Murieron! ¡Se murieron ya! Ah, huevo Sí, se murieron Ok Ok, de este lado Vamos a explorar Va a dar mucho la pena Porque tuvimos a plantitas Plantitas Emputadas Esas son plantitas Emputadas Otra plantita Emputada No te voltees ¡No te voltees! ¡Le estoy diciendo Que no te voltees! Ah, no Pobrecito Necesita la plantita Emputada Bueno Los flame rounds Parece que nos sirven Mucho aquí Vamos a la parte De acá abajo Vamos a la parte De acá abajo Gente Vamos a explorar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No manches Los pinches enemigos De los primeros Residents Estaban bien raros Plantas ¿Por qué chingados El virus Que creó Aquí me van a cavar Todas las Estas madres Me las van a cavar Aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de perra! Tres más resistentes ¡Qué perra! ¡Ah! Bueno, lo bueno Es que tenemos Un chingo de salud ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Aguanta! 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 ¡Ese güey nos dio En la puta madre! Toma, pendejo ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di! ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! Me estoy Gastando un chingo De cosas, ¿eh? Sí, sí, ya lo notaron Bueno, pero tenemos 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 Este, salud Es lo bueno, es lo bueno Ahorita los voy a combinar Voy a caminar Al menos Una de estas Y otra La otra la voy a dejar Así solita Eh... Ok, aquí simplemente Un disco Insertar un mod disc Vamos por acá Ahí no se puede entrar No se puede entrar De plano No se puede, gente Ah, ya me acordé De esa parte Me acuerdo que ya En los últimos momentos Ya todo esto Está así como que ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Y dónde está el león? Aquí tenemos Ah, no tenemos Aquí pinches tramposos No nos dieron Ni rebounds Ni reboundsazos No nos dieron Vamos a poner aquí Y esta Acá Y esta Acá Y esta Acá Bueno, nos llevamos Esta Madre mía ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos ya! Y luego ¿Y luego para dónde? Aquí nos encontramos A la mamá de nuevo, ¿no? ¿Por aquí? Creo que sí Ah, mira Aquí hay una plantita roja Huevo Hasta la combina Hasta la combina Y ya se hace chingona Aquí hay huevitos O sea, aquí hay ganas, ¿no? ¿Sí la entendieron? Dice, la puerta se abre Con una tarjeta Nos vamos de este lado Nos vamos de este lado Miches leakers Hijos de la chingada Así me quedaron Buen desangro Procigamos Procigamos Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Dice Podría abrirla Si tuviera la llave ¡Unta madre! No podemos hacer nada Entonces Bueno Nos están llenando De salud Ah, la llave debe estar Ahora aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás, zombie, gordo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah! Oye, yo ya no tengo Tantas balas, ¿eh? Este güey ¿Cómo aguantaba? Pero conocí a un güey Que se llamaba Brad ¿Qué es ese cabrón? ¿Qué es ese cabrón? Este ¿Cómo? ¿Cómo me hizo gastar balas? La verdad que sí, güey Te voy a disparar en el culo Anda, el punto débil De los zombies Con el culo Vayamos por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buscando una llave No la has visto Hola, ¿qué tal? Te voy a tumbar, güey Ándale, aquí hay una llave Esa es una tarjeta Necesito también una llave Por aquí no la han visto Hola, hola, ¿qué tal? Voy a cargar mi arma Ahora sí Ah, qué idiota Te despeticié una Disculpen No han visto otra cosa por aquí Algo así como una llave Tengo que registrar bien The base vaccine Must be got inside Ok Ok, ok Necesito eso Y ya, ¿verdad? Bueno, pues vámonos Necesitamos la tarjeta de memoria Nada más Y ya la tenemos No, no, no Bueno, vamos a ver Si encontramos la llave En otro lado Muy bien, vamos avanzando, gente Lo importante es que Vayamos recolectando cositas Porque si de repente Nos quedamos atorados Como que, ¿qué pedo, no? Y... Annette Annette ¡Me mataste a William! ¡Me mataste a William! Nunca te voy a Perdonar por eso ¡Espera! He preparado una muestra del virus G Y en este momento, nadie me la va a quitar Esto es lo más significante de investigación que mi esposo ha dejado en mis manos ¡Penganlo! Sherry está en problemas No hay que decir cuando se les va a quitar Tu papá le puso los embriones Y si nos tardamos, Sherry va a morir ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡William! ¡William! ¡Estás vivo! ¡William! ¡Viva! 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 chingadera, a ver, te voy a quemar te voy a quemar tantito ahhh ahhh, no me jodo ya se murió, ya se murió ahora si, a ver si muy cabronas no puedo, madre pues matala la madre tal vez con el lighter bueno, a ver que es esto no hay que ahora se hizo esa chingadera todas las unidades, váyanse a la chingada así decía, así decía bueno, vámonos de aquí, vámonos de aquí gente a ver, vamos a ver si Annette tiene algo que pueda darnos vamos a decirle a Cherry que su mamá se murió, vamos, vamos, córrele, córrele ven a decir, córrele, córrele córrele Dios mío, no puedo no puedo creer que se haya muerto no puede ser ¡ah! ¡ah! mira, león león, lo lograste ¿cler, eres tú? ¿dónde estás? puedo verte en el monitor pero eso no importa león, ve por Cherry por mí león, ve por Cherry por mí debe salvarla, por favor espera un segundo espera un segundo ¿qué vas a hacer? ¿a dónde vas? necesito atar algunos cabos te cuento contigo oh, muy bien, muy bien muy bien, Claire quieres hacerte cargo tú solita muy bien muy bien se dan cuenta que todo este tiempo a Claire le valió madre león y a león le valió ¡ay, cabrón! y a Claire le valió madre león y a león le valió le valió madre Claire ¿se dieron cuenta? ¿sí, sí, sí, sí ¿vieron cómo? ¿oye? bueno, llegamos por aquí y llamémonos para arriba en la parte de arriba también necesitamos una tarjeta y yo me supongo que hay que tener yo creo que aquí arriba conseguiremos la base de de la pinche vacuna y después tenemos que bajar bajar hasta abajo frases épicas del fedelobo ¡quítate, perra! ¡ah! ¡no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡no me mates, no me mates, no me mates! ¡pinche madre! precaución estás valiendo madre me vale madre voy a seguir corriendo todo sea por Sherry dice, está cerrada por dentro dios mío las madres yo ya las había matado no importa, no importa estoy bien manual de seguridad ok dice, todos los materiales en caso de emergencia serán llevados al trenecito que está por ahí bueno sí, sí, dice que se lleva al trenecito que está no sé en qué parte ¿no? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? a ver, voy a ver este pedo dice registrase username guest password none ok he venido por 24 horas tengo que ponerlo esto supongo yo que en la tengo que ponerlo yo creo que en la computadora ¿no? en la cama de un investigador bueno y luego sí métalo, métalo ahí métalo que se vaya a esa madre que se vaya a esa mierda ok bueno ahora puso un vaporcito en todas partes ah, qué pendejo bien investigado ahí seguramente había balas ¿verdad? sí, ¿verdad? seguramente sí había ¿sí, verá? ¿verdad que sí? vamos a regresarnos vamos a regresarnos y ahí vaporcito en toda en toda esta madre muy bien al huevo ven, ahora sí vamos a regresarnos creo que por aquí había una puertecita no, es que están estas pinches chiquadras aguanta, aguanta, aguanta no me vayas a matar no me vayas a matar uh vamos bien, vamos bien jajaja empecé a bailar, viste se empezó a reír de mí así jajaja y se hizo para atrás vamos gente vamos, sí se puede sí se puede Dios mío bueno gente es que le vamos a dejar en este episodio esperemos que encontremos la vacuna para Sherry en el siguiente episodio y vamos a correr porque esa es la danza de la suerte si la danza de la suerte dice que lo hemos logrado entonces lo lograremos ¡claro que sí! recuerda dejar tu like gente si quieres que le siga con esta campaña de Resident y si no pues al menos se agradece la visita muchas gracias gente por su atención y por su tiempo en este bonito canal nos vemos bye